Buenas tardes. Con la percusión de fondo vamos a abordar ya la unidad 22 del primer curso. Llegamos al final. En el primer ejercicio, como siempre os recuerdo, nos sirve de calentamiento de notas largas. Con el metrónomo 60. 1, 2, 3. Llegamos al final. Llegamos al final. Y podemos continuar a esa velocidad. Si hay dificultad, bajamos la velocidad. Si vemos que lo tenemos muy seguro, aumentamos la velocidad. Ejercicio 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No hay nada en la armadura. Ni en el ejercicio 2, ni en el ejercicio 3. Tonalidad de do mayor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 3. 1, 3. Y aquí nos aparece un bemol en la armadura. El primer bemol, el si bemol. Todas las notas que sean de nombre si, las tendremos que hacer con bemol. Un, dos, tres. Un, dos, tres. En el ejercicio cinco, también tenemos en la armadura el si bemol. Seguimos en la tonalidad de hamai. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. El primer sostenido es fa. Y al tener el primer sostenido, el fa sostenido, siempre que aparezca la nota fa, la alteraremos. Estamos en la tonalidad de sol mayor. Un, dos, tres. Aquí conviene recordaros que el fa grave no nos ha aparecido en ninguna unidad anterior. Entonces, tal y como expliqué en clase, lo podemos hacer con esta llave, que es la llave B, o con esta llave, con el otro meñico, que es la llave 2. Igual que el fa, teníamos una digitación para el meñico izquierdo, igual que con el mi, la A y el 1, la C y el 3. Por aquí tenemos la B y el 2. Yo en este caso suelo hacerlo con la B, pero podéis probar también con la 2. Repito desde el principio. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y el ejercicio 7 también está en la tonalidad de sol mayor, con una alteración, el fa sostenido en la armadura. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y por último, el número 8, que cambia, son notas repetidas, y lo que nos cambia es el ritmo. En una pulsación dos corcheas, en una pulsación el tresillo, que es una excepción, y aparecen tres corcheas, y en una pulsación las cuatro semicorcheas. Tanto las corcheas como las semicorcheas sí que las hemos trabajado anteriormente, pero el tresillo no. Por eso os recomiendo que antes de abordar este ejercicio, probéis independientemente el tresillo. Un tresillo y una negra. Pam, 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 en varias notas. Luego aparece también el re, el mi, el fa y el sol. Y luego también hacer dos consecutivos. Pa, 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 y cambiáis a una blanca. Ahora cojo desde el sol agudo y lo hago descendente. ¡Vamos! Podéis continuar bajando más. Y ahora vamos directamente ya al número ocho, tal y como está escrito. Una pulsación, dos corcheas, una pulsación, tres, el tresillo, otra pulsación, cuatro semicorcheas, y negras. Dos por cuatro, un... Dos por cuatro, un... Dos por cuatro, un... Dos por cuatro, un... Fin. Hemos llegado a la última unidad. Recordad no dejar de estudiar durante el verano, sin prisa, pero sin pausa. Y nos seguimos viendo en los otros cursos. ¡Buen viaje!